Hola y hola, bienvenidos a la infusión. Hoy comencemos con mis sáma materiales de distintos objetivos, calendarios y programas. Sin embargo, la otra opción hubiera sido una fiesta de San Juan Mariano, que es el patrón de los médicos. que en la víspera de la fiesta, o sea, que el día de hoy, la sangre suya que está muestra en un calles, se comienza a ser líquida, de nuevo, lo mismo que sucede cada día. Para el día de la fiesta de Santana León, la sangre suya, se hace líquida, de nuevo, lo mismo fue martirizado durante la persecución del cristiano en el año 2003. Y acabamos de escucharles a parte del libro de la autoridad de San Juan Ismael, la víspera de la lista de minutos, dice que en el lugar de los muertos, como el del señor, que descansen de sus trabajos, de sus obras, les acompañan. Y las únicas buenas a las que se refiere San Juan, el autor de la autoridad de la lista, las únicas buenas se refiere a las únicas que podemos hacer, que tenemos oportunidades, y son buenas no solamente son buenas para pagar los pecados que debemos, son buenas, son buenas también, porque por medio de ellas les bendemos de nosotros mismos a hacer un esfuerzo por salir de nosotros mismos. Sin embargo, otro tipo de voluntarios es el evitar las emociones de regalo. Entonces, es bien importante considerar la importancia que es el ruido de las emociones que inducen a la culpa. Por eso hay un dicho común entre los filósofos que dice que quien quita la causa, quita el efecto que proviene de la causa. Es decir, apagado el fuego, se extingue el efecto, y si no se quita la causa, en vano se procura impedir los efectos. Por eso, para curar de una dolencia, los constructores curan la raíz de lo que proviene. Así es que no quita la ocasión del pecado, en vano trabaja para quitar el pecado. En la guerra espiritual, como lo hizo, aquel crece más gloriosamente quien huye con mayor violencia. Por eso dice el sábio, quien ama con el peligro, crecerá en él. De la misma forma, lo que voluntariamente se pone en la vocación del pecado, es moralmente imposible que deje de salir manchado por el pecado. Hay otro dicho que dice, que la vocación hace el pecado. Y es tan verdadero, como la experiencia de los Obama y los Estados Unidos, y de muchos que no han tenido, que no han tenido ocasiones de pecado, les precipitó la ocasión en que se hallaron y no sufrieron el pecado. Y es que nuestro capitán de vivir, el mundo, no cesa ni un instante de armar plazos, de salvos, buscando las increíbles ocasiones para precipitar la paz. Lo segundo que consideramos, por otro lado, son los negros que nos ponen, que nos deben aprovechar a huir del pecado. Por eso, lo primero es que habría que tener grande y cordial reflexión durante el recuerdo. Y, por otro lado, implorando muchas veces al día a su favor, están muy atentos a sus aspiraciones para ponernos en ejecución. Hay que llevar un verso en nuestro corazón lo que Cristo nos dijo. Aquello en el Evangelio dice que si tu ojo es ocasión de pecado, corta. Esto es, que mortifiquemos nosotros. Que son las ventanas con donde entra la muerte, la vida. Ese control de los sentidos, tirándolos siempre del freno para que por ninguno de ellos sea Dios o perdido. Entonces, ya estamos advertidos que el meternos en locaciones, pensando en que estendemos libres, es una forma de enfrentar. Con todo esto, hemos de descubrir de cómo hemos vivido de las ocasiones de pecado, pues porque por experiencia, las más de las veces que hemos sido infieles a Dios, ha sido por el descuido y la negligencia de vivir de los peligros. Verificándose en nosotros un servicio común de que la ocasión nos ha hecho la pecado. Pero lo que hemos de resolver es evitar que no digan los conocidos riesgos, especialmente si es cargados, cuáles son nuestros mayores efectos o nuestra falta más. Gracias. Gracias.